bien, mamá va a desayunar y Melanie también, ya está ahí con esa botellita que ya mismo se la voy a quitar porque le quiero dejar por lo menos que sea la mitad para que pueda bajar los cereales yo sé que estos no son los cereales pero no la he podido comprar los de ella, sé que estos tienen bastante azúcar entonces aquí le echa un poquito de la leche de ella que ya yo la había preparado para que se ablanden lo más posible y cuando ya estén súper, están mega blanditos pues entonces dárselos para que ella se los coma poquito a poquito y nada, de esa manera también ponerle un poquito más de desayuno a lo que le voy comprando yo aparte hola, hoy es 31 de enero y pues nada, les cuento, en el día de anoche intentamos, intentamos Gerardo ya por fin le compró el abanico a Melanie y entonces la pusimos a dormir en el cuarto día que iba a grabar y todo pero anoche yo estaba con un sueño, ¿verdad que sí? que tú no cooperaste yo tenía un sueño increíble, o sea brutal porque pues mi hermana me dejó los nenes ayer y pues me tuve que levantar a las 7 de la mañana y todo ese revolucionario estaba súper, súper, extra, mega cansadísimo pues nada, la cuestión está en que ella se durmió y cuando se durmió que yo vi que ella estaba bien dormida la pasé para el cuarto día pues nada, yo le prendí las luces que ella tiene allí que vuelvo y repito cuando lo haga esta noche voy a ver si me acuerdo y les enseño le puse los huequitos que había comprado que si funcionan realmente lo único es que no se escuchan tan duro, tengo que ver el volumen del otro porque de este entiendo yo que está bastante subido pero si lo escucho, no es como que, ah no la escuché, denme mi pan de ella pues sí, yo la escucho realmente pero pues, o sea, se escucha bajito entonces le puse la cámara, obviamente la manico y ya, obviamente la arropé nada, la cuestión está en que, primero que todo, yo dormí con, o sea, como les explico les voy a enseñar, yo dormí para acá porque aquí, allí está el multiplop y entonces, puse ahí mismito el, el walkie talkie porque walkie talkie va con cable obviamente, a menos que tú le quieras poner batería y lo tengas más cerca pero imagínense, yo estar poniéndole baterías a cada rato es como que pues, no sé, no, no las hace este, a menos que compre un montón de baterías, si voy a ir más en China y compro bastantes baterías pues sí, lo puedo usar las baterías para entonces ponerle al walkie talkie y dejarlo al ladito mío me gusta el walkie talkie, que vi algo bien interesante también es que cuando hay algún sonido, por ejemplo, anoche estaba lloviendo bien duro entonces, pues el ruido de la lluvia, el walkie talkie prendía más de lo normal tiraba una luz así, parpadeante verde eso me encantó porque significaba que había algún ruido, este, pequeñito pero había y eso me encanta, eso, no sé porque es como que, si no detesta el sonido en la bocina, pues lo detesta ahí en la luz ese sonido, pues me, pues me gustó digo, eso de la lucecita, pues me gustó mucho realmente y Melanie, ya ustedes saben nada, yo no podía dormir porque era como que, ya ustedes saben, era como que, Dios mío mi miedo era realmente que yo no la escuchara yo decía, y si ella se va a llorar, porque yo le tuve que cerrar la puerta del cuarto de ella porque no se la puedo dejar abierta por las gatas por la que las gatas entran, hay una que ni se trepa pero la otra si se trepa en la cuna entonces, como que, pues, tengo que tener, ya ustedes saben, demasiado cuidado con eso pues nada, le cerré la puerta a ella obviamente nosotros cerramos también nuestra puerta y, pues, mi miedo era ese no, no escucharla este, así que nada yo, literalmente, yo dejé la cámara prendida el teléfono mío, yo lo dejé prendido todo el tiempo para observarla y que se yo ella está quecando casi, casi, ya yo me estaba quedando dormida que estaba cerrando los ojos en ese momento yo escucho la bocinita a Melanie llorando, como que se escuchaba bien lejos, pero como que ahora la escuché y ella y yo, como que miré rápido en la cámara y cuando miré en la cámara ella ya se estaba como que levantando así y mirando para los lados era como que, oh, estoy en un cuarto diferente y, obviamente, estaba llorando gracias a Dios no estaba llorando tan atacada que también eso era como que mi miedecito porque ella cuando llora está medio atacada este, ella hace para toser y empieza para vomitar y toda una cosa ya ustedes saben yo lo que había leído de eso es que, obviamente, eso es como un ataque de pánico que les da a los niños, ¿verdad? porque no están viendo a nadie si ellos se sienten abandonados entonces, pues, nada obviamente ustedes saben salí corriendo como una loca fui para allá, la cogí me senté en la sillita pero, ¿qué pasa? que en la sillita con mis sobrinos se habían quedado y yo no recogí ese cuarto porque eso fue pues, nada punto, no lo recogí hoy voy a ver si me dio la tarea de recoger recoger la silla para entonces yo sentarme allí con ella porque realmente si estaba funcionando pero yo tenía un sueño pero un sueño increíble realmente yo dije me voy a acostar aquí con ella o sea, yo me voy a acostar en el piso de las alfombritas y cuando ella se durmiera yo le iba a poner pero, pues, no este entonces, pues, nada hoy voy a recogerle esa silla sacar todas las colchas sacar la silla y, nada digo, de que la silla este el car si que tengo allí encima y organizarlo en otro lado para dejar la silla pues, totalmente despejada voy ahora, Maui y dejarla despejada para entonces este cuando voy a ver la silla y ella se levanta o lo que sea pues, ya dormirla nuevamente allí pero esta niña sabe mucho porque ella no se dormía ella cerraba los ojos porque tenía sueño pero los volvía a abrir porque ella sabía que estaba como un lugar diferente y era como que oh my god nada no aguanté la traje para acá y me acostó a dormir este yo la puse aquí en la cama porque de verdad yo tenía un sueño tan y tan increíble que yo no quería abrir la cuna esa ponerle la sábana yo no quería hacer nada de esas cosas realmente ah y Melani como está en la ventana tiene la maniobra de tirar cosas por la ventana mírenla es que ahí está ese gatito que nosotros también le damos comida y bueno yo le doy comida con nuestra nuestra travesía en la noche en la noche de anoche para pues para dejar a Melani allí dormida entonces ella se levantó un par de veces por la noche como que casi ella se levantaba y era como que se levantaba completa y miraba todo el cuarto creo que era como que se quedó con con que la habíamos puesto allá y ella como que se levantaba aquí mirando como que ¿dónde estoy? ok estoy aquí está bien y se acostaba nuevamente conmigo pero nada obviamente hay que seguirlo haciendo todas las noches todas las noches hasta que se quede porque ese eso es un punto clave cuando uno pues es mamá hacer las cosas ahí consistente no es como que ay a ella no le gusta ya no este no lo voy a hacer más nada aquí tienes que seguirlo haciendo y seguirlo haciendo y seguirlo haciéndolo eso fue algo que yo había leído en una de las informaciones de bebé que que era para poder acostarla en su en su cuarto así que nada hoy volvemos nuevamente a la travesía hoy voy a poner de mi parte para entonces quedarme allá lo más que yo pueda aguantar este y acostarla allá en la cuna de ella y nada vamos allá entiendo yo que hoy descansé pues bastante bien los dejo para darle comida a ese gatito loco mire mi mamá le consiguió de estos cereales y ya le acabo de dar como cuatro por ahí más o menos a ella y me encantan porque dicen que son de ocho meses en adelante yo no sé si se ve ahí ahí se ve entonces me encantan demasiado porque obviamente tienen sabor a blueberry y yo los probé y si tienen sabor a blueberry bastante además de eso lo uso así como para después que le doy la leche como un mini desayuno ella con esto a ella también le encantan y entonces lo que hago es que cojo uno lo pico por la mitad o lo pico cantito por cantito como son un chile lindurito yo mismo los presiono con los dedos y después los pongo en su boca obviamente esos cereales son para que se disuelvan en la boca con la saliva pero yo no me atrevo a darle uno completo a esa niña entonces pues yo prefiero como que yo picarlo aplastárselo y entonces se lo pongo en su boquita y pues estará todo bien y otra cosa que se me había olvidado decirles es es que una muchacha de Liles ella me dijo que podía pedir unos juguetitos chiquititos por internet ella me dijo por Amazon yo busqué en Temu y en Temu conseguí tengo como cuatro guardados de esos juguetitos para pues poder decidirme cuando me toque comprarlos obviamente cuáles son los que voy a escoger tienen un montón de variedad son como que vienen así en combo y pues nada los que yo escojo obviamente cuando me lleguen también se los voy a estar enseñando a ustedes obviamente son chiquititos pero es como para rellenar las cajas realmente y nada eso era como que también básicamente lo que les quería contar del cumpleaños también estaba buscando por ahí algunas decoraciones bien cool realmente de cumpleaños venden muchas muchas cosas por Temu para decorar este ay Dios me voy les explico los palitos yo le digo palitos las torrecitas esas donde tú puedes poner las bombas eso lo hay ahí en Temu o sea yo quedé encantada pedí digo no lo pedí lo tengo guardado también por si acaso me llegase a mi tocar este decorar el cumpleaños pues como le explico creo que si se pompa verdad no sé para llenar las bombas pues de pie o sea que tú le presiones en el pie así y no tienes que usar las manos o sea eso se ve fabuloso otras cositas más donde puedes poner los globos y quedé encantada enamorada yo como que quiero eso y pues nada guardé esas cositas también por si acaso me llegase a mi tocar este decorar pues ya sé que puedo comprar entonces de esas torrecitas así no me complico tanto la vida para estar pegando tanto globo sino que tengo ahí más o menos una idea de cómo hacerlo usando esas torrecitas y listo y hasta ahora como quien dice es eso lo que tengo por ahí para el cumple de Melania en ese lugar es donde yo dejo ¿verdad? yo la cuento a ella ahí están las luces ahí está la cámara y el boquito que está aquí que lo tengo que prender la hora